¡Feliz Navidad! La verdad es que es un flash porque todos queríamos estar en la portada de la Eres en los 90s. Y queríamos ganar premios Eres. Queríamos ganar los premios Eres, queríamos estar en esos escenarios, queríamos ser Eres, ¿no? ¿Y tú quién eres? Hacer una portada de Eres hoy, después de todo lo vivido y hacerla con Ari por hoy, además que en los 90s era como... ¡Adiós! ¡Sigue siendo! A Eres le agradecemos muchísimo por tantos años, qué bueno que ya están de regreso y gracias de verdad por esta entrevista, por estas fotos, porque además fue increíble hacerlas con nuestro manager. A todos los lectores de Eres, no se pierdan esta edición, va a estar increíble, disfruten mucho la portada de la entrevista y nos vemos muy pronto. ¡Y tú! ¿Quién eres? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue!